Te envidio, te estoy envidiando, ¿todo ok? Ahora sí, que te estoy... Te lo he vuelto a cortar, un momento Esto no es tener piedad Todo ok, vía libre Con confianza, largo para adelante, ¿vale? Vamos allá, 3, 2, 1, Natalia No, es que haya saltado muy largo para adelante Un poco para abajo, pero bueno Aquí aparece... ¡Natalia, ¿qué tal? Hostia, pega grititos, ¿eh? ¿Hace que le ha dado placer? ¡Natalia, ¿te ha gustado? Bueno, parece que le ha gustado Yo corto, di adiós, adiós